El Pánico en la Calle Cuarenta dice el nombre, pero siempre quedan quince para la cuenta atrás La película en tu casa, con la puerta bien cerrada Y el miedo como único espectador Las cámaras apagadas, las butacas precintadas Pero aún no ha terminado la función El reparto está que arde, ya no habrá segunda parte No estamos preparados para ser actores de Hollywood No hay buenos ni feos, somos todos contra el malo en este lugar Cine de acción La película en tu casa, con la puerta bien cerrada Y el miedo como único espectador Las cámaras apagadas, las butacas precintadas Pero aún no ha terminado la función El reparto está que arde, ya no habrá segunda parte Si aprendemos esta vez, viene el guión ¡Gracias! ¡Gracias! La película en tu casa, con la puerta bien cerrada Y el miedo como único espectador Y el miedo como único espectador Las cámaras apagadas, las butacas precintadas Pero aún no ha terminado la función El reparto está que arde, ya no habrá segunda parte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!